¡Ya lo saben! ¡Ya lo es tú lo que es tuyo! ¡Ya lo es tú lo que es tuyo! ¡La razón de mí! ¡Lo que Dios puso en mi camino para ti! ¡La razón de mí! ¡Lo que Dios puso en mi camino para ti! ¡La razón de mí! ¡La razón de mí! ¡La razón de mí! ¡La razón! ¡Y como en mí que son tus brazos! ¡Y que las dos sigues es tu amor! ¡La razón! ¡Mira, carrito, se río! ¡La razón de mí! ¡Uh! ¡Gracias, río! ¡Salud, salud! ¡Aquí, salud, salud! ¡Oh, no! ¡Aquí, mamí! ¡Aquí, mamí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!